En una reciente transmisión en vivo, Jimin compartió su versión de los eventos relacionados con una pelea que tuvo lugar bajo la lluvia. Él dijo, me gustaría compartirles mis perspectivas de este incidente, en el cual éramos tan jóvenes y las emociones se encontraban a flor de piel. La discusión comenzó cuando Jungkook, quien solía creer firmemente en tener razón, recibió consejos de mi parte y las debí, incitándole a mejorar su relación con los demás miembros mayores del grupo. En mi frustración, le expresé palabras duras y decidí alejarme. Poco después, recibí múltiples llamadas de Jungkook, pero en ese momento decidí ignorarla y le dije que no llamara. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado, cuando Jungkook, visiblemente triste, llamó nuevamente para decirme que no sabía dónde se encontraba. Conmovido por su angustia, le ofrecí a esperarlo frente a la puerta si podía tomar un taxi. La lluvia comenzó a caer intensamente mientras esperaba afuera durante aproximadamente una hora. Finalmente, encontramos refugio en la azotea, un lugar donde podíamos escapar de la lluvia. Fue allí donde tuvimos una conversación sincera, y Jungkook, con los ojos hinchados por el llanto, se disculpó por su parte en la pelea. Nos abrazamos y ese momento marcó un punto de inflexión en nuestra relación. Al día siguiente, a pesar de las secuelas emocionales visibles en Jungkook, teníamos compromisos profesionales que cumplir. Los ojos hinchados reflejan claramente la tristeza que ambos habíamos experimentado. En retrospectiva, me doy cuenta de que debería haber capturado ese momento en una fotografía, como evidencia de cómo las emociones pueden afectar nuestras vidas. Esta pelea, aunque dolorosa en su momento, nos acercó como compañeros de grupo. Gracias a este incidente, pudimos perdonarnos mutuamente y alcanzar una mayor comprensión entre nosotros. Sirvió como una lección valiosa de cómo las dificultades puedes conducir a un crecimiento personal y a las relaciones más sólidas. A medida que recordamos esa experiencia, nos damos cuenta de lo lejos que hemos llegado desde entonces. Entonces Gracias. Gracias.